Y a gozar con esa marinerita, Abelargo Altamirano y Joel Altamirano Galvez por Conque Verde Mañana por la mañana, mañana por la mañana, me voy a mi numbralina, me voy a mi numbralina Mañana por la mañana, mañana por la mañana, me voy a mi numbralina, me voy a mi numbralina Me sento a tu ladito, me sento a tu ladito, cuando está en tu cocina, cuando está en tu cocina ¡Qué linda parejita bailando! Rosa Mejía y Wilmer Díaz, Horrochota Salte, lucero, brillante, salte, lucero, brillante, salte que te quiero ver, salte que te quiero ver Escuchando mis canciones, escuchando mis canciones, y después me dormirá, y después me dormirá Arriba Chota querida, la tierra donde nací, con orgullo yo le canto, que alegría para mí Con cariño para Eduardo Díaz en Nogal y Carlos Díaz en Paleán Arriba Chota querida, la tierra donde nací, con orgullo yo le canto, que alegría para mí Arriba Chota querida, la tierra donde nací, con orgullo yo le canto, que alegría para mí Y a la segundita, Marioblitas Quintana Arriba Chota querida, la tierra donde nací, con orgullo yo le canto, que alegría para mí Arriba Chota querida, la tierra donde nací, con orgullo yo le canto, que alegría para mí Para que goce la vida, Manuel Infante Mendoza y Cristóbal Romero Sante lucero brillante, sante lucero brillante, sante que te quiero ver, sante que te quiero ver Arriba Chota querida, la tierra donde nací, con orgullo yo le canto, que alegría para mí Arriba Chota querida, la tierra donde nací, con orgullo yo le canto, que alegría para mí Como orgullo yo le canto, que alegría para mí Arriba Chota querida, la tierra donde nací, con orgullo yo le canto, que alegría para mí